¿Cuál es el, al diablo, nadie se va a dar cuenta, de tu profesión? A tres o teatral, a la mierda, se ve bien a dos metros de distancia. O bien, a la mierda, está en el escenario como 30 segundos de todos modos. Hice algunos anuncios de baloncesto universitario. Cuando el estadio estaba lleno y un jugador de nuestro equipo anotaba un gran triple o hacía un mate espectacular, el público estallaba. Gritar su nombre por la megafonía aumentaba el frenesí. Así que me arriesgué y empecé a gritar el apodo de los jugadores por la megafonía en esos grandes momentos. Hablé con el entrenador y luego con varios aficionados y me di cuenta de que nunca lo habían oído, solo que se estaba diciendo algo. Así que, me di cuenta de que se podía gritar cualquier cosa por la megafonía después de una jugada impactante y que funcionaba igual, ayudando a mantener al público azotado. Radio, una de mis colegas, cuando hacía el informe de tráfico, ignoraba los lugares que no podía pronunciar o de los que no sabía la traducción. Así que podía haber un gran atasco y ella no lo mencionaba. Sigue siendo una estrategia popular aquí en Hawái, pero un poco más a menudo con los nombres de las personas. Incómodo cuando el presentador de las noticias de televisión resopla a mitad de camino con el nombre de una víctima de un accidente de tráfico. Retail, estar de pie en la parte de atrás y fingir que se busca algo. Normalmente esto solo ocurre si el cliente es un idiota. Ayer en el trabajo esta señora estaba gritando mi nombre a todo pulmón porque quería ayuda. Yo ya la había ayudado en todo lo posible y ella estaba en pánico porque no podía encontrar un par de algo en el color que quería. No tenemos ese color, señora. Me escondí en los probadores durante 20 minutos. Camarero aquí. Una vez corté el paso a todo un grupo de chicos porque el tipo que pedía las bebidas era un gilipollas maleducado y estaba lo suficientemente borracho como para justificarlo. Su respuesta al ser cortado fue, ¿tú qué? Solo dame seis cervezas, jodido cabrón. Sin pestañear le pregunté dónde trabajaba, lo que pareció desconcertarle un poco. Repetí la pregunta y me dijo dónde trabajaba. Le dije, señor, si entrara en su oficina y le dijera, préstame tu servicio, jodido cabrón, ¿cuál sería tu respuesta? Se lo pensó un momento y luego dijo que me diría que me fuera de su oficina. Exactamente, respondí. Enseñanza. Todo el mundo obtiene la máxima puntuación por esta tarea que no me apetece leer, calificar ni devolver. Edith, no hago esto con los trabajos trimestrales. Solo a veces con actividades express, subplanes, tareas y actividades cortas al final de la clase. Si lo hiciera con un proyecto grande, sería malo. Jaja, mi madre es profesora y tengo una gran historia sobre esto. Hace unos cinco años estaba en casa para las vacaciones y mi médico me acababa de recetar Vivance, el medicamento para el TDA, esto es relevante. El frasco decía que no se tomara por la tarde, pero no lo leí y me tomé uno a las cinco de la tarde. Mi madre tenía una tarea enorme que sus estudiantes acababan de entregar y que necesitaba calificar, pero realmente no quería hacerlo. Ella sabía que yo solo tomaba esta cosa para concentrarme y era consciente del hecho de que probablemente iba a estar despierto hasta muy tarde porque le dije que accidentalmente la tomé a las cinco. Así que le dije que podía irse a dormir y que yo calificaría todos los trabajos por ella y ella aceptó con dudas. A la una de la madrugada, terminé de corregir todos los trabajos. También necesitaba que le hicieran un powerpint y no tenía nada más que hacer, así que también lo hice. Lo convertí en algo interactivo y en un juego divertido para sus alumnos. Al día siguiente se levantó y parecía que se había pasado toda la noche corrigiendo los trabajos de sus alumnos y haciendo la presentación, pero en realidad era su hija, una estudiante universitaria de 19 años, drogada con anfetaminas. Lo volvería a hacer sin pensarlo. En realidad me divertí mucho haciendo el trabajo y ver su cara cuando vio lo que hice no tuvo precio. Teatro. Casi todo. Los plazos no son flexibles en ningún sentido de la palabra. El espectáculo debe continuar. El vestuario puede estar inacabado o lleno de imperdibles. Los actores pueden estropear las líneas, pero si siguen adelante nadie en el público puede darse cuenta. Los decorados de la parte de atrás parecen un peligro para la seguridad. Si te acercas demasiado a cualquier cosa pintada, empezará a parecer un mal moned. La iluminación no tiene mucho margen de maniobra, pero no es que los fotones puedan descuidarse, el público notará si está oscuro donde no debería. El maquillaje parece de payaso de cerca para definir los rasgos. La parte trasera del escenario puede ser un caos en los grandes espectáculos, pero nunca se sabría desde fuera de la sala. La regla suele ser que las cosas solo tienen que verse bien desde un mínimo de nueve metros de distancia. Mi padre tenía un dicho popular cada vez que un actor señalaba algo malo en el plató. Si se dan cuenta de eso, podríamos tener otros problemas. Ni siquiera tienen que verse bien. Tienen que parecer creíbles. ¿Una mesa con tres patas? Si se queda quieta nadie debería notarlo si la actuación es buena. Me gano la vida conduciendo camiones y al menos una vez a la semana veo alguna señal de tráfico derribada porque un camión tomó una curva demasiado cerrada y la derribó. Y antes de que alguien pregunte, solo lo hice una vez. En el ejército casi todo es un caso de, a la mierda, nadie se dará cuenta. Lo he visto en todos los niveles, desde los soldados rasos hasta los oficiales de alto rango. Los únicos que no lo hacen son los argentos mayores y los alistados de alto rango porque saben que todo se irá a la mierda si dejan de prestar atención. Solía trabajar para una empresa que fabricaba piezas de aviones. Un capataz tenía un dicho para los errores realmente menores. No te preocupes por eso, nadie lo verá desde 30.000 pies. Nosotros decimos, no inspeccionar para rechazar, inspeccionar para aceptar. Medicina. Muchas enfermeras creen que nadie se dará cuenta si se roban los medicamentos de un paciente. Después de un tiempo, se descuidan y son atrapadas. Sucede más a menudo de lo que crees. Escuché un podcast en el que un médico hizo esto durante años. Luego se enfrascó tanto en su adicción que se volvió muy descuidado al respecto. Quiero decir, la gente deja los viejos medicamentos para deshacerse de ellos todo el tiempo, por lo que tiene un suministro constante, pero cerca del final estaba robando de los botiquines de sus amigos y finalmente fue atrapado por escribir una mala receta. Incluso llegó a buscar a personas que buscaban droga para poder repartir su receta con él. Creo que le costó 3 años y 20 galones de orina para las pruebas de drogas obtener su licencia de nuevo. Escribió un libro sobre ello llamado, Me reventé la rodilla hace unos años. Llegué a casa y encontré que me faltaban 10 pastillas. En ese momento no hay mucho que puedas hacer, pero ahora siempre cuento mis pastillas en el mostrador. Electricista de la construcción. A la mierda, nadie va a mirar por encima del techo de todos modos. Cuando salí de la escuela secundaria trabajé en la construcción de casas nuevas. Todo el mundo ponía su basura dentro de las paredes cuando trabajaba. ¿Abrir una placa frontal para la electricidad o los datos? Mete la basura en la pared. ¿Terminaste con ese refresco? Mete la basura en la pared. Vi a un tipo esconder su bolsa de hierba en una pared cuando el constructor se presentó para una inspección. Llevar el equipo viejo a casa y usarlo allí. IT Modelado 3D Cualquier cosa que hagas empieza como algo más. Nunca empieces con una malla básica. Comienza con algún otro proyecto terminado y canibaliza. Estudié modelado 3D como parte de un curso online hace unos años. El profesor quería una captura de pantalla del producto terminado en una vista de tres cuartos como prueba de la finalización de la tarea. Así que solo modelé lo que se vería en esa vista. Me las arreglé para obtener una calificación de aprobado sin hacer nunca un modelo completo. Pequeños ajustes en la estructura facial de una persona cuando hago retratos. No lo suficiente como para alterar su apariencia, solo lo suficiente para hacerla más proporcionada. A la gente le suele encantar y nunca les digo que lo hago. Hago algo parecido cuando edito una foto de alguien a quien se le rinde homenaje por algo o se le conmemora, arreglo cosas como pelos sueltos, ojeras, suavizo las patas de gallo y las líneas de expresión y quito las pelusas de la ropa. Trabajo como guardia de seguridad y duermo en el lugar de trabajo. Una vez tuve que explicarle a un tipo que no podía dormir siete horas de su turno de ocho horas cada noche. En serio, aceptó un puesto de seguridad a tiempo completo, además de un trabajo diurno a tiempo completo, pensando que le pagarían por dormir. Que, lo entiendo, todos nos aburrimos y dormimos de vez en cuando, especialmente en turnos largos en sitios de mierda. Pero no puedes aparecer con el propósito expreso de que te paguen por dormir. Trabajo en un puente para el estado como operador. Trabajo en el turno de noche y estoy aquí solo, literalmente, toda la noche. Mi noche consiste en abrir el puente y cerrarlo para el tráfico marítimo. Pero a veces paso horas sin un barco. Así que en ese tiempo, veo la televisión, juego a la Xbox o duermo. A ellos no les importa la tele o jugar a la Xbox, mientras sigamos haciendo nuestro trabajo. Dormir es lo que creo que todos hacemos aquí en mi trabajo y decimos que, no se darán cuenta. Y mis jefes saben que lo hacemos. Es decir, estamos aquí horas y horas, solos, con un buen rato de tiempo libre. Saben que echamos la siesta, pero no quieren pillarnos echando la siesta. Como anoche, no tuve un bote desde la una de la madrugada hasta que me fui a las seis cuarenta y cinco. ¿Sabes lo que hice en ese tiempo? Dormí. ¿Todavía hay una manera de que ustedes se despierten cuando llega un bote? Me parece que dormir durante ese tiempo sería un gran problema. Tenemos una radio marina en el puente. Así que, cuando los barcos se acercan a una milla o más del puente, nos llaman y nos dicen, oye, el Titanic viene hacia ti, en dirección sur con cuatro cargas. Y en cuanto les oigo decir el nombre de mi puente, es como si estuviera grabado en mi cerebro el despertar. No sé cómo explicarlo. Pero, podría estar en un sueño muerto. En cuanto oigo decir el nombre de mi puente, me despierto. Además, la radio puede llegar a ser muy ruidosa dependiendo de lo alta que la pongas. El uso de productos en las tiendas minoristas. No me refiero a los consumibles, como la comida o las toallas de papel, me refiero a los bienes duraderos. ¿Tienes un problema con esa puerta de atrás? ¿Necesitas un destornillador? Consigue uno en la ferretería, úsalo con cuidado y devuélvelo. ¿Estaba en su embalaje? Bueno, a partir de las 20K devoluciones, has aprendido a devolver las cosas exactamente como salieron, especialmente cuando tienes una referencia. Es lo que más ocurre con las herramientas, pero puede pasar con muchas más cosas. Los juguetes se demonian, las radios y los altavoces se escuchan, entre otros. La mayor parte de las veces no afectará al producto de forma que lo haga menos nuevo para el cliente. Soldador. Yo solía hacer ascensores. Y créanme, a veces incluso yo mismo me sorprendo por cómo me importa un carajo. Tuve un miedo mortal a los ascensores desde aproximadamente la edad de 7 a 16 años. Gracias por traer de vuelta mi miedo irracional. ¿Cuál es el lado oscuro de tu profesión que no importa porque nadie ve? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado.